Bueno, ¿listas, amor? ¿Para qué? Voy a grabar un video ¿De qué? Es un video de las cosas que yo hago aquí con el computadorcito ¿Sí? ¿Te parece? ¿Qué pasa? ¿Te gusta o no? ¿Sí? ¿De dónde graba? Mira, aquí está la cámara del... ¿Del qué? Del computador Mira, ahí está la lucecita Ahí está el dedo Ahí hay una cámara ¿Sí lo ves? Y acá en el móvil, aquí arriba también No, está ahí Aquí en este huequito Sí, pero aquí hay otra cámara, aquí con este, con el celular Desde aquí arriba también voy a grabar este pedacito Y después pongo el celular acá en esta, mira, en esta de aquí Y grabo hacia allá ¿Sí? Ajá, sí, pero... ¿Así? Sí, no Aquí lo voy a poner aquí Y pongo el celular aquí y grabo allá la pantalla Ah, o sea que esto mire para allá Sí, pero después tengo que bajar el celular y lo pongo aquí Ajá Vamos a hacer algo de este celular Así que vamos a jugarlo A ver, este jueguito es genial Es un video Bueno, este es un video Entonces no es ningún jueguito Así que empecemos a grabar ¿Y ese cosito de donde lo...? Ah, ese lo compré Ese lo compré así como... No recuerdo, ¿no? Me gustó Porque se puede fijar en cualquier lado O sea, mover para allá y para acá Sí, sí, ¿ves? Este tiene... Uno lo... Es un poco duro Pero uno lo gira y al final queda bien Sí Y también está este, mira, este de acá Este más grande Ese me gusta Este es para... Este era todo grandote Yo sé por qué es así Pues porque eso es así Uno lo gira las patas para donde quiera Y entonces lo podemos poner donde queramos Como queramos Destabilizarlo Pues así Y este ya está como con la forma para... Para aquí Sí ¿Para qué? Pues para grabar este computador Ya no lo quiero mover más Y este pequeñito es para... Para ese computador viejito Esto es lo que es el computador Es muy viejito ya casi no se hizo Pues claro, mire Sí Una niña por ahí Cuando estaba pequeñita Me le quitó las teclas ¿Quién? Una hija que yo tengo ¿Quién? Una hija mía que yo... ¿Quién? Conozco ¿Yo? Sí ¿Sí? ¿Hm? Yo no recuerdo cuando yo era pequeña ¿Hm? Pues sí, para eso no se iba olvidando todo, amor Entonces esas teclas se perdieron Ni las iba a poner y después su mamá Creo que las botó Ya no sé No las encontré malas ¿Hm? 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 Pero faltan... Mira, faltan una, dos, tres Faltan tres títulos Faltan cuatro Entonces, lo más grave es que faltan... Faltan cuatro Es que esto es grande, la del espacio falta Entonces, por eso parece que faltan muchas Faltan uno, dos, tres, cuatro Cuatro, sí Y las otras están todas en desorden ¿Y por qué? Pues porque las puse Cada vez es que las quitaba así Entonces, alguna vez las puse ahí Y después no encontré más Pero uso un teclado externo, así que no hay problema No hay lío No hay lío No hay lío, no hay problema ¿Hm? Hola ¿Sí? Entonces, ¿sigo o no sigo? ¿De qué? Pues no he empezado a grabar Tengo que... Tengo que... Grabar un disco aquí Quemar un disco Con un... Con un sistema Y después... ¿Cuántos discos hay aquí? Ahí hay cuatro, creo O tres Pero uno se me dañó ¿Hay cuatro? Cuatro, sí Hay uno que se me dañó ¿Tú tenías cinco? No, hay uno dañado ¿Cuál es? Este se dañó ¿Qué dice ahí? Dañado Dañado, sí ¿De los otros? Los otros Los otros sí sirven Y hay uno que no es de San Blanco Ahí ya, ¿qué dice? Ahí dice Grabando Animi Kiki Kiki ¿Grabando qué? Grabando Imagen A DVD Eso sí Muy bien Bueno, ya que ven Por aquí Pues Lo que entienden Es que Estamos grabando Un video Para que nos Les den like Y se suscriban Y listo Estamos haciendo el video Para que le den like Y que se suscriban Y díganme Para que nos hidrate Mientras Hace este video Y mientras Denle like Y suscríbanse Hasta que se termine Este video Mira, si ves que ahí Ah, no Ya no Ya no Mira, si ves que ahí Hay una diferencia Como de un color Más claro Que el otro ¿Sí ves? En el centro Sí Del centro Hacia afuera Como la mitad Ahí Ahí tiene un color No, por aquí Mira, por aquí Por aquí Sí, es que tiene Como un color Sí, te vente Entonces, a ver Este no tiene nada Este empezó A grabar Y se dañó Tiene una Una pista Pero un chiquitito Y ya no Y se bloqueó A ver Quiero leer Todo lo que hay A ver Añado De Debian Aquí Ah, Bullseye Bullseye Es en inglés Bullseye Si está en blanco Es el que vamos a usar ahorita Y aquí ¿Qué dice? The ones The ones Sí ¿Y qué número es? 32 Eso Sí ¿Lo ves? Sí Entonces ¿Empezamos? ¿Me ayudas o no? Sí ¿Sí? Sí Bueno, entonces Saluda Pues Aquí, mira Tienes que hablar ahí Y saludar Hola No tan cerca No tan cerca Solo seguimos hablando normal Y ya Mirándose ya Hola ¿Qué más? ¿Quieres decir algo? No ¿Por qué no? ¿Alguna cosa ¿Alguna cosa que se te ocurra? ¿Cómo qué? Anillo No Que miremos el video Que vamos a ver Lo que te expliqué Que vamos a hacer Tienes que explicar Tienes que explicar lo que vamos a hacer Ya vamos a Descargar un archivo Y también vamos a dormir ahorita Sí Ya te pusiste pijama Y el pantalón de la pijama ¿Ese es? No ¿No tienes pijama? No No Este pantalón está caliente Hola ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer un video Exacto Perfecto ¿Sí? ¿Listo? ¿Y sigo yo? Sí Bueno Entonces empezamos Ah no Ya empezamos ¿Otra vez saludas a él? Hola ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer un video Perfecto Bueno Entonces Siguiendo con la Ay Se me olvidó Entonces ¿De qué vamos a hacer? Ah De este computador Ok Entonces Siguiendo con la configuración Del computador Pentium 4 Al que le voy a instalar Linux Debian Y Linux DevOne Para hacer un video Para hacer un video Ya hice tres videos En que En los dos primeros Instale Linux DevOne Y en un tercer video Hice una prueba de desempeño De Linux DevOne Que es un Es una distribución Que está basada En Linux DevOne Pero Pero DevOne no utiliza SystemD Este es el cuarto video Y este es el cuarto video Correcto Entonces En este video Lo que quiero hacer Es instalarle al computador Pentium 4 Linux Debian Vamos a buscar Y aquí vamos a la página Debian.org Y damos clic en descargar Normalmente yo descargo La imagen ISO De instalación Que es una imagen De instalación Por red Que tiene unos 400 megas Aunque El computador Que estamos utilizando Es de 32 bits Así que Esta no me sirve Tengo que darle Obtener Debian Y por aquí Hay una imagen De 32 bits Que sería Hora 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 Gracias.